Amigos del Aviso Magazine, qué gusto saludarles. El día de hoy les tenemos información súper valiosa. Yo sé que escuchamos en las noticias y en todas partes que COVID-19, que Omicron, que es una cosa, que es otra. Aquí les tenemos información súper valiosa. Más que nada, muy importante el informarles todo lo que está viviendo la comunidad latina en cuanto a esta pandemia que parece no tener fin. Tenemos a Patricia Izquierdo de Cover California, que nos va a hablar un poquito, no solamente de los planes que hay de Cover California, pero también, bien importante, el impacto que está teniendo esta pandemia en la comunidad latina. Gracias, Patricia, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Rubi, por la invitación y feliz de estar acá con todos ustedes. Entonces, tenemos una información muy importante, así que no se vayan a desconectar porque tenemos mucha información. Arranquemos con el tema que le vamos dando realce. ¿Qué impacto está teniendo el COVID-19 y todas sus variantes en nuestra comunidad? Sí, Rubi, lamentablemente ya hemos llegado a cifras récords de hospitalizaciones, sobre todo en el condado de Los Ángeles y en el área de la bahía en el norte de California por el COVID-19. En este momento tenemos una variante que está contagiando a muchas personas. Al parecer, según los expertos, es de fácil contagio. Entonces, muchas personas que no tienen síntomas también pueden transmitírselas a otras personas. Y lamentablemente nuestra comunidad latina ha sido la más afectada aquí en California. Según cifras del Departamento de Salud Pública de California, más de 2 millones, imagínate, de latinos, se han contagiado del COVID desde que empezó la pandemia hace ya dos años. Entonces, pues imagínate, estamos muy consternados de que la comunidad latina haya sido tan afectada por esta pandemia y por eso queremos que la gente pueda tener un seguro de salud y sepa que hay opciones en el mercado para que si se llegan a enfermar, tengan como ir a un servicio de emergencias. Y es muy importante porque muchas de las veces o nos enfermamos, aunque no sientamos los síntomas de COVID, tenemos ese temor o ese pavor de ir al médico. Una, porque nos vayan a diagnosticar algo que posiblemente sea muy difícil de curar o que no tenga cura, pero más que nada lo que nos preocupa es cuánto nos va a salir una hospitalización en caso de que se necesite o lo caro que viene siendo una consulta médica. Ruby, precisamente aquí en mis notas estaba revisando, imagínate, los nuevos datos que tenemos aquí en Cover California es que si vas a un servicio de emergencias y una visita de emergencias puede ser de 8 mil dólares para una persona que no tiene seguro médico, pero si tienes un seguro médico solo pagarías 375 dólares, o sea, de todas maneras es un ahorro significativo. También tenemos, si eres admitido a un hospital, si tienes que ser hospitalizado, 43 mil dólares tendrías que pagar si no tienes un seguro médico. Con un seguro médico estamos hablando de 2 mil 700 dólares, 2 mil 700 dólares, perdón. Sin embargo, una cifra importante, y es que nos la dijo hace poco un médico, es que si tú entras a un hospital por COVID-19 y tienes que ser entubado, ir a la unidad de cuidados intensivos, más o menos el costo es de 127 mil dólares. Imagínate, entonces, si tienen una cobertura de salud, de todas maneras van a tener que pagar, pero muchísimo menos. No sabemos en qué momento nos podamos enfermar. Ruby, como les decía, la comunidad latina ha sido muy afectada en esta pandemia. No queremos que la gente termine pagando unas, además de enfermo, pagando unas deudas grandes. Entonces, tenemos una persona en Los Ángeles que tuvo que pagar una deuda, bueno, llegar a un acuerdo de pagos con un hospital, imagínate, no por COVID relacionado con el COVID-19, sino con un estómago, tenía un dolor estomacal, no sabía qué era. Fue al hospital, él se llama Carlos, y tuvo que pagar 100 mil dólares, porque le hicieron todos los exámenes, toda la hospitalización, y al final se hubiera podido ahorrar un buen dinerito si tuviera un seguro médico. Así es, bueno, muy importante, pero muchas de las veces pensamos, ay, es que el seguro médico me va a salir muy caro, pero hay ayudas justamente del gobierno de California que proveen estos fondos para que los costos mensuales de un seguro médico para aquellas personas que califiquen sea muchísimo menos y solamente pagan un porcentaje y en ocasiones hasta nada. Así es, Rubi, y la gente no lo cree, que es lo más increíble. Mucha gente me dice a mí, pero papi, ni siquiera el Netflix, el Netflix vale 7 dólares. Y yo les digo, no, les quiero explicar cómo funciona el tema de los seguros médicos. Básicamente, Covered California, que es la agencia de gobierno a la que yo represento, lo que hace es que recibe fondos del gobierno, del gobierno nacional, o sea, del presidente Biden, para hacerlo un poquito más claro, bueno, de lo que él diga que puede ser administrado por los distintos estados. Entonces, el año pasado, el presidente, a principios de año, firmó el plan de rescate de American Rescue Plan. Entonces, ¿qué hizo? Fondos del gobierno nacional se movieron para cada uno de los estados y eso hizo que todos los precios de los seguros médicos bajaran. Entonces, por ejemplo, una persona que estaba pagando 100 dólares mensuales terminó pagando 10 dólares. Y muchos de los que estaban pagando 10 dólares mensuales terminaron pagando cero, cero al mes. O sea, que les llega un bill de cero dólares. Sin embargo, cuando van al médico, tienen que pagar una cuota, claramente. O sea, que no es que sea un servicio gratis. Pero, ¿quiénes califican a un seguro médico con Covered California? Las personas que tengan un seguro social válido en California, que sean residentes o que sean ciudadanos. Entonces, este es el momento de que ustedes allá en casita, que nos están viendo, les cuenten a las comadres, a los compadres, a los amigos, a las familias, de que hay opciones para poder tener un seguro social, perdón, seguro médico aquí en California. Excelente. ¿Y hay alguna fecha límite para poderse inscribir? ¿Cuándo es? Sí, el periodo de inscripciones empezó el primero de noviembre. Y mucha gente no sabe que solamente tenemos tres meses al año para inscribirnos a un seguro médico. Va hasta el 31 de enero del 2022. O sea, estamos a pocos días de que se terminen las inscripciones. Pero, por favor, como buenos latinos, no lo dejamos para lo último, sino que si se inscriben hoy o nos llaman, directamente una gente en español los puede guiar y les puede decir, ok, vives en el este de Los Ángeles, vives en Riverside. Estos son los planes porque cada plan por código postal es distinto. Pero tú les puedes decir a las personas en español, mira, yo quiero un plan donde pague muy poco. O yo soy una persona que me enfermo muy poco. Esas personas también, o no tengo tantos recursos o tantos ingresos. Esas personas que no tienen tantos ingresos al año pueden calificar a los subsidios. Y es importante que les digas a las personas que te contesten en el teléfono para inscribirte, quiero saber cuáles son mis opciones de subsidios. Y ahí te van a decir, sí, calificas a un plan de cero dólares al mes, calificas a un plan de un dólar al mes, o de diez dólares, o de cincuenta dólares. Claro, cada caso es distinto. Así es, y por ello hay que llamar. ¿Cuál es el número al que nos podemos contactar para pedir más información? Claro que sí, mira, es el 1-800-830-1706. Nuevamente es el 1-800-830-1706. ¿Qué datos necesitamos? Primero, pues, obviamente, como ya les dije, el seguro social válido, el número de tu seguro social. También necesitamos saber cuántos dependientes declaras en tus impuestos. Papá, mamá, hijo, los dependientes, ahí tienen que estar incluidos. Los ingresos de todo el núcleo familiar. Si yo declaro papá, mamá y dos hijos, pues entonces papá y mamá están trabajando. Los ingresos de papá y mamá, o sea, el total. Y también, bueno, el código postal, el número de personas y los ingresos. Y con esa información no la dan. Y nosotros les podemos decir, en tu área tenemos estos planes o estos planes o estos planes. Entonces, tenemos muchos planes. Y mira, Rubí, la gente me dice, pero ¿cero dólares al mes? ¿Un dólar al mes? ¿Qué clase de plan es? Lo bueno es que son con compañías de marca. En el Condado de Los Ángeles y en California tenemos Kaiser, tenemos Oscar, tenemos Health Net, tenemos Blue Shield, Anthem Blue Cross, entre otras. Entonces, vale la pena aprovechar porque tenemos esas ayudas del gobierno para que la gente pueda tener un seguro médico. Genial. Y bueno, si antes de hacerles la llamada gustan estar navegando en un sitio web y obtener más información, también Cover California tiene un sitio web completamente en nuestro idioma. ¿Cuál es? Mira, el sitio web de Cover California en español es www.coverca.com.español. Ahí en ese sitio vas a encontrar hasta una calculadora. Entonces, la calculadora, si no quieres hacer la llamada y te encanta la tecnología, no es mi caso, pero mucha gente le encanta la tecnología, lo puedes hacer hasta a través del teléfono. La calculadora te calcula, código postal, 95,520. No sé. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Dos. ¿Cuántos son los ingresos? 50,000 al año, 30,000 al año. Y ahí mismo, en ese momento, la calculadora te dice que esto es lo que pagarías. Entonces, es increíble. Si ya quieres ayuda más personalizada, pues nos puedes llamar. Pero también está la opción de la página web para calcular cuánto pagarías por un plan mensual. Genial. Y a lo mejor voy a hacer una pregunta. No sé si va a obtener una respuesta porque acaba de surgir, pero hemos visto en las noticias en estos últimos días que posiblemente California se convierta en el primer estado de la Unión Americana en recibir, o más bien, cubrir todos los gastos médicos o darle un seguro médico a todas las personas independientemente de su estatus migratorio. No sé qué información hay o se nos pudiera compartir algo si es que algo les ha llegado a ustedes. Pues el gobernador Gavin Newsom precisamente hizo ayer el anuncio de que las personas que no tienen documentos, los indocumentados, que somos muchos latinos o pues tienen muchos latinos, van a poder tener un seguro médico gratis. Entonces, es una excelente noticia para las personas que no tienen los documentos. Sin embargo, Cover California solamente se encarga de toda esa comunidad latina grande que ya está legalmente acá. Entonces, para nosotros sí es importante que el gobernador haga esto porque lo que queremos es que todos los latinos, con documentos o sin documentos, puedan tener un seguro médico y un seguro de salud, y que si se llegan a enfermar puedan tener un servicio de emergencias o puedan ir a un médico. Imagínate, Rubi, yo tengo mucha gente que me dice, no, yo paso a Tijuana porque no quiero pagar un seguro médico. Pero, ¿por qué no? Es que son muy costosos. Entonces, me empiezan a hacer la cifra, empiezan a sumar, no, es que esto me cuesta mucho dinero. Entonces, prefieren pagar el seguro del carro, los bills, la renta, y al final, si te enfermaste, pues peor. Pero ahorita, este es el momento, Rubi, de inscribirse a un plan de salud con Cover California. Entonces, busquen opciones. La gente no lo sabe. Este es el momento de que realmente sepan que hay ayudas del gobierno y que si tienen, lamentablemente, si se contagian del COVID o de la Omicron, pueden tener un seguro médico y pueden visitar a un doctor. Así es, sin estarse preocupando por lo costoso que pueden hacer la visita a un hospital. Y, bueno, hay muchos mitos y realidades que surgen en cuanto a los seguros médicos. ¿Alguno que le gustaría, o más bien un mito que, por lo regular, escucha de sus clientes y que dice, no, esto no es verdad y es bien importante que nuestra comunidad latina sepa que no es cierto? Bueno, el mito más grande es que la gente no cree que vamos a tener un plan médico de cero dólares al mes. Entonces, la gente me dice, no, no lo creo, no lo creo. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el enganche? ¿No? Como a veces tenemos productos que vemos en los medios de comunicación que tienen algo detrás. No, esto es de verdad. Estamos siendo sinceros. Tenemos gente que dice, wow, es cierto, me está llegando un bill de cero dólares al mes. Wow. Entonces, este es el mito más grande. Pero un dato importante, Rubí, que se me olvidó contarles, es que si eres residente o ciudadano legal en California, es por ley que tienes que tener un seguro médico. Si no, vas a tener que pagar una penalidad cuando presentes tus impuestos ahorita, en marzo del 2022. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando tú recibes tus documentos, tienes que presentar un papel, un formulario que diga, aquí está mi formulario de mi seguro médico. Si no lo presentas, la multa es de 800 dólares por adulto y para los niños, más o menos unos 500 dólares por niño. Y para una familia de cuatro, 2,400 dólares. Entonces, no queremos que se paguen una multa. Imagínate quién va a querer pagar una multa. Si lo que queremos es que el IRS nos regrese un chequecito. Mucha gente, y ese es un mito. Ay, ¿qué pasa? No me regresan el cheque. Pero, ¿por qué no es que no pagué el seguro médico? Ah, entonces, pues, porque tuviste que pagar una multa. ¿De cuánto? Imagínate si tengo mi esposo y mis dos hijos, 2,400 dólares. Entonces, es mejor inscribirse a un seguro médico con Caber California y pagar un dólar por cada persona, cuatro dólares, que pagar una multa de 2,400 dólares. ¿Quién quiere pagar una multa? Nadie. Pero mucha gente no sabe, sobre todo en esta época de la pandemia, no les hemos contado todo el tiempo que sigue vigente la ley que impone esa multa. Entonces, no es Caber California, es por ley que tienen que tener un seguro de salud. Así es, muy bien. Entonces, hay que prepararnos, amigos. Y antes de que termine este mes de enero, muy importante, y como bien Patricia nos mencionaba, no esperemos a último minuto, porque posiblemente las líneas estén saturadas para esos últimos días. Es mejor ir haciendo nuestra investigación, ver cuáles son los planes, cuáles son mis necesidades, y qué es lo que yo también puedo pagar. Entonces, llamar y con una gente ir modificando los planes según lo que estamos buscando. Algo que nos haya falta mencionar, Patricia, que es muy importante para nuestra comunidad latina. Sí, mira, por ejemplo, quiero darles unos datos de cuánto tendrían para las personas que quieran. Estos son los datos que tenemos. Si tú eres una persona, uno solito, y ganas $19,320 dólares al año, puedes tener un seguro médico con Caber California por $0 dólares al mes. Repito, $19,320 para una persona. Si tienes tu pareja, o son dos en tu casa, $26,130 dólares y pagas $0 al mes. Pero mira, para una familia de cuatro, muchas personas no hacen mucho dinero. $39,750 dólares y pagaría $0 dólares al mes. Estos valores son el máximo, ¿no? O sea, si haces menos, obviamente vas a pagar $0 dólares al mes. Si haces $20,000, pagarías $0 dólares al mes si tienes una familia de cuatro. Todas las personas, el 90% de las personas que tienen un seguro médico con Caber California, que son muchos de los latinos, tienen subsidios. Y en este momento están recibiendo subsidios y tienen primas mensuales con compañías muy buenas, con servicios excelentes, a muy bajo costo. Entonces, pregunten sus opciones. Si nos llaman al 1-800-830-1706, eso no quiere decir que ya tengan que pagar el seguro médico. Pregunten las opciones y la persona que les va a contestar la llamada les va a explicar. Mira, estas son tus opciones. Y ustedes toman la decisión. Pero mira, resolución para el 2022. Todos en California estar saludables. Porque no sabemos cuándo se va a desaparecer esta pandemia, como dijiste tú al principio. Entonces, es mejor que no nos dejemos contaminar o contagiar más de este virus y no tener un seguro médico para poder ir y tener el servicio que necesitamos. Así es. Y bueno, otra de las cosas quiero, porque los lugares en donde hay centros de pruebas de COVID están saturados. Igual, digamos que yo tengo mi plan médico. ¿Ustedes también proveen los kits de pruebas o tenemos que ir directamente a donde tenemos nuestro plan médico o nuestro plan de, sí, médico? Claro, mira, esa es una excelente pregunta y la recomendación que yo les doy es que traten de comunicarse con la persona que les ayudó a inscribirse. Si ya tienen un seguro médico con Caber California, un agente seguramente los ayude a inscribirse. Entonces, ustedes, por ejemplo, llaman. Yadira, por favor, dime dónde puedo ir a recoger mi prueba. La otra opción es llamar directamente a la compañía, llamar directamente a Kaiser, llamar directamente a Blue Shield. Ahí siempre tienen las tarjetitas como un teléfono. Claro, es un poco más demorado. No voy a decir que les van a contestar ahí mismo, pero ahí les pueden dar la información porque tengo entendido que a partir del 15 de este mes ya pueden tener las pruebas. Lamentablemente, o sea, estamos en caos otra vez. Mucha gente haciendo las filas para tener las pruebas. Mucha gente tiene temor. Entonces, no tengan miedo. Lo único que tenemos que hacer es por lo menos tener un seguro médico por si llegamos a contraer el virus, podamos tener el servicio de salud. Imagínate, Rubi, que tu hija o tu hijito o tu esposo se contagie y tú no puedas ni siquiera llevarlo a un servicio de emergencias. Es muy triste. Muchas personas me han dicho que pasan las noches en frente de los servicios de emergencias en los parqueos, en los parqueaderos, porque no tienen cómo entrar. Imagínate cuántos de nuestra comunidad latina pudiendo tener un seguro médico y no lo tiene. Este es el momento, de verdad. Queremos que todos en California puedan tener ese seguro de salud. Entonces, ustedes nos llaman. Nosotros lo único que queremos es apapacharlos, consentirlos y ayudarlos para que todos en California podamos estar con un seguro médico y estar saludables. Es que con esta pandemia, no sabemos, nos cambió la vida y es mejor estar preparados. Bien dice el dicho, mejor prevenir que lamentar y luego no hacer con dolores de cabeza, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para apagar? Así que este es el momento, amigos. Tienen hasta el último día del mes de enero, pero hacemos énfasis. No se esperen a última hora. Muchísimas gracias, Patricia, por habernos acompañado y por haber brindado tanta información tan valiosa para nuestra comunidad. Deseamos, esperamos que podamos ayudar a las personas que nos están viendo y más que nada compartan esta información que estamos seguras va a poder proveer más información valiosa para sus seres queridos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y como dice Rubi, compartan, háganle, compartir a este link para que la gente sepa que tenemos acá las ayudas y que Cover California los quiere muchísimo y los quiere ayudar a que todos estemos saludables. Muchísimas gracias nuevamente, Patricia. Y amigos, como siempre, ustedes en el aviso quedaron avisados. Gracias.